Es un acto de inauguración para informar sobre las fechas de la celebración del festival, que será en abril, del 11 al 14 de abril, y para informar también sobre el tema de la edición, que este año se titulará Inside You, Creando Experiencias. La capacidad de identificarnos con un esport, es el vínculo emocional que se establece entre la publicidad y el público objetivo de la publicidad, es lo que hace que nos emocionemos cuando veamos un determinado anuncio, o lo que hace que nos estemos identificados con ese determinado anuncio. Adquieran bien la participación en otras universidades, que no solo se centren en este campus, en la Universidad de Valladolid, queremos que esté todo el mundo involucrado en el mundo de la publicidad, tanto estudiantes como profesionales.